¡Ajú! Y le digo a mi morena, tráeme pronto de comer Es que el hambre que yo traigo, no la puedo contener Tráeme frijoles en bola y un plato de macarrón Macarrón con queso, macarrón Sueltenla pa' que se despienda Cuando llego yo a mi casa, traigo ganas de comer Cuando llego yo a mi casa, traigo ganas de comer Y le digo a mi morena, tráeme pronto de comer Y le digo a mi morena, tráeme pronto de comer Es que el hambre que yo traigo, no la puedo contener Es que el hambre que yo traigo, no la puedo contener Tráeme frijoles en bola y un plato de macarrón Macarrón, macarrón con queso, macarrón Chinito, ya no come el hambre, ahora come el macarrón Macarrón con queso, 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 macarrón Macarrón